Entonces, ¿qué? ¿Cómo están todos? Ahora sí voy a guardar este en vivo. Bueno, voy a contar todo desde el principio. Ya hice un en vivo en Facebook, que lo pueden ver y compartir y ver todo lo que pasó. Voy a volver a contar todo con más detalle. Aquí voy a contar más detalles. ¿Listo? Voy a empezar a contar más detalles. Así que, conéctense, conéctense, conéctense. Voy a empezar a contar todos los detalles de lo que pasó realmente en cada situación. ¿Listo? Así que, esperando que se conecten. Ok. Voy a contar más detalles, más detalles. Bueno, la primera, la primera, la primera, es que estoy súper bien, que no tengo ningún problema, que estoy tranquilo en mi casa, en Cali, con mi familia, con mi mamá, con todo el mundo. Entonces, estoy súper bien. Segundo, aclararles dos cosas. Antes de que me empiecen a crucificar con los comentarios, denme la oportunidad de que yo explique. Porque ustedes saben que de 24 horas que vivimos allá, solo pasan 40 minutos. Es lógico, pues, obviamente, es un programa, ellos tienen que hacerlo. Y eso no es... Esquivo a nadie. Entonces, déjenme hablarles. Cuando se comentan allá cosas, es por competencia y porque hay que hacer comentarios y hablar y charlar. Pero no significa que allá me odien. Yo creo que con todos mis compañeros tengo una amistad. Con todos... Me van a ver, van a ver, no me crucificen todavía, déjenme explicarme. Van a ver que ahora que salgan todos, pues, más adelante, cuando ya se acabe el programa y estemos todos afuera, me van a ver en foto y hablando con todos. Porque quedamos súper bien. Ya les explico qué pasó con cada uno. Poco a poco. ¿Listo? Entonces, vamos desde el comienzo, desde el principio. A primero, quiero decir que aprendí mucho, que tuve grandes profesores, como lo son Andrés López, que era de las personas que yo... Y yo siempre lo dije. ¡Guau! Para mí Andrés López me enseñó muchas cosas. Tuve grandes profesores como Iván, de actuación. Había otro profesor de actuación que no vieron. Hay profesores de canto con Edwin y Valentina que me dieron fitness súper bien. O sea, estoy muy agradecido con todos ellos por... Porarme con el canal y con el programa, por haberme brindado esa oportunidad de estudiar un poco más y ver otro mundo y vivir otra experiencia. Por vivir una experiencia loca, porque les voy a decir que es una locura estar allá, pero es una experiencia donde yo pude haber interactuado con personas sin tener un celular, sin tener un libro, sin tener televisión, sin tener ningún tipo de distracción, sin ni siquiera tener un lapicero y un cuaderno para escribir. Donde lo que tenía que hacer era hablar, interactuar y crear cosas. Como por ejemplo, crear personajes, crear bromas, crear formas de distraernos, crear nuevas cosas porque nos aburríamos allá. Habían clases que obviamente eran chéveres, pero había momentos donde nos tocaba hacer cosas porque los momentos donde uno antes pasaba con el celular, allá tienes que... ¡Bam! Otra cosa que quiero aclarar, siempre lo voy a decir porque es real, todas las personas que salen de allá son conscientes y la persona que diga lo contrario es un mentiroso. Y es que allá nada, absolutamente nada es libreteado. Nada. Allá nos... Meten en acá casi y nos dicen, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, pero obviamente ellos editan y muestran una historia. Oye, y si tú ese día no hiciste nada interesante, pues no te van a mostrar. Y si ese día no hablaste ni comentaste, pues no te van a mostrar. Entonces, ¿qué hace? Uno, hablar, comentar, crear cosas, crear interacciones, bromas, crear cizañas o comentarios para luego hablar y decir que era mentira. Pero ¿es para qué? Para que haya algo que contar porque entonces uno tiene que ser protagonista de su día. de su día a día. Si no entraba ya a estar así, pues no era interesante. Y yo traté de hacerlo interesante, obviamente. Pero créanme que todo es súper buena onda. Todo es súper buena onda. Todo. Yo no tengo ningún problema con nadie. Simplemente ellos hicieron lo que hicieron y listo. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Ahora, el problema con María, no tengo ningún problema con la comunidad LGTBI, no tengo ningún problema con ella, ni tengo amigos gay, tengo amigos trans, con todos súper bien. Ya, no lo entiendo. Pues obviamente yo no soy ni homosexual, ni trans, ni nada de eso. Yo soy un hombre, un caballero. Pero, no tengo ningún problema con ellos. No los critico, no los juzgo, no los pongo en ridículo, nada. Cuando pasó lo del comentario, los hombres que les tocaba besarse con ella, estaban preocupados. Porque una cosa es, por ejemplo, yo entiendo a Antonio que él no tiene ningún problema con los homosexuales, pero él no es homosexual. Entonces, él no quería besarse con un hombre. Para él era algo fuerte. Y es real, ¿no? O sea, es fuerte besarse con un hombre. Pues si uno es hombre y no le gustan los hombres, tener que besarse con un hombre es fuerte. Pero todos entendimos que, pues, si queremos ser actores, nos va a tocar hacer todo tipo pelea y lo tenemos que aceptar de la forma más profesional que sea. Y yo lo dije así. Pero yo me estaba burlando de él porque él estaba, ay, marica, cómo me verá un país, un país besándome con un hombre. Y yo le decía, ah, te va a tocar besarte, te va a tocar, ah, y le hice así. Pero luego nos reímos. Súper bien. Obviamente, al principio María no tomó eso como tan bien. Ella creyó que nos estábamos burlando de él. Pero no es así. La verdad, luego hablamos que no lo mostraron. Pues, saben, que muestran cosas, unas sí, otras no. Pero la verdad, yo hablé con María, hablé con Antonio, hablamos los tres, quedamos súper bien, quedamos de amigos, quedamos en que, ok, pues, nos va a tocar decirnos las cosas en el cara a cara, nos va a tocar seguir con esto. Pero, pues, nada, cero rayos. Estamos súper bien. No tengo ningún problema con esa comunidad. Todo súper. No tengo ningún problema ni con María ni con Antonio. Todo súper. Luego, después me debieron haber visto que yo estaba hablando con ellos. Bueno, problema con María P. No es un problema. No es ningún problema, ni siquiera fue un problema. Fue que mostraron una frase y a las dos horas que María P lloró. Pero, véanlo en el capítulo, analicen más. Miren, yo estoy hablando con ella, hablé dos horas, con el agua hasta aquí, estábamos en el jacuzzi, al fondo. Cuando ella está llorando, está al otro lado y el jacuzzi ya no tenía agua, ya la fiesta se había acabado. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Entonces, tienen que pensar más de qué. ¿Qué pasaba con María P? María P se sentía, en medio de que estábamos todos tomados, muy, muy tomados, muy, muy tomados, todos, todos en la casa de estudio estaban tomados. En medio de eso, María P se sentía mal porque ella decía que todas las chicas de la casa de estudio estaban operadas, que estaban súper mamazotas y ella no se sentía tan mamazota porque no estaba operada, porque no tenía la grande seno, ni la grande cuerpo, ni no sé qué. Yo, obviamente, porque me gustaba ella y porque estábamos empezando a tener algo, a primero ella se acerca y me dice, Marco, le disculpo por haberte amenazado, pero pues me agarré de esto para la amenaza, para que se viera fuerte, pero todo bien. Y yo le dije, dale, tranquila, mapu, obviamente yo sé que esto es así, es un juego, hay que amenazar a alguien y él estaba diciendo que tocó a mí, pero todo bien, igualmente tú y yo estamos súper bien y queremos tener algo. Entonces, estábamos súper bien, pero ella me decía que estaba complejada porque no se sentía tan bonita dentro de la casa, que ella fuera, se sentía una mamazota, pero que dentro de la casa no se sentía tan mamazota. Entonces, yo le dije, mapu, tú eres súper linda, primero. Yo me fijé en ti porque tienes unos buenos sentimientos, porque eres natural, porque eres única, porque eres súper extrovertida y súper chévere. Me gustas porque tienes tu cuerpo así, porque no tienes el gran trasero, porque tiene, me gustas vos porque tienes tus senos pequeños. Entonces, le dije, en medio de todo eso, yo creo que no es nada malo decir, me gustas porque tienes tus senos pequeños, me gustas porque eres natural, me gusta porque no te has operado. Entonces, y luego de eso ella siguió, pero yo no me siento bien, pero yo no me siento bien, pero yo no me siento bien. Y como a la hora, después de mucho licor, se puso a llorar. Yo estaba al lado de ella cuando estaba llorando, si yo hubiera sido el que la ofendió, ella no quería estar al lado mío. Yo le estaba al lado mío diciéndole, baby, no llores, no llores, tú me gustas así, tú me gustas con tus senos pequeños, no llores. Pero ella lloró porque estaba tomada y lloró, lloró y lloró y lloró. Luego llegaron las chicas a consolarla, yo me fui a estar con los muchachos, que ya le explicó qué pasó después y por qué fue que salí y ella quedó con las niñas, pero no la ofendí. Al otro día hablamos y yo ni sabía que estaba ofendida por algo y dije, baby, ¿qué pasó? ¿Por qué te rayaste? Y me dijo, baby, la verdad estaba muy tomada, ella me dijo, estaba muy tomada y me empeviculé con que no me sentía muy bella porque no tenía las grandes operaciones, porque se sentía así, así yo le dijera lo contrario, así yo le dijera que me gustaba porque era así, que no tenía necesidad de cambiar su cuerpo ni operarse para gustarle a los hombres, que a mí me gustaba así, que a mí me gustaba con sus senos pequeños. Y luego ella me dijo, sí, verdad, es verdad, nos rayamos, me puse a llorar porque saqué todo lo que yo era a mí, de mí, lloré, 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 ok, pero fue así, eso fue lo que pasó, así que cero rayas con eso, no se metan en las películas que no son. ¿Qué más les puedo contar? A ver, cosas graciosas, todo eso me parece súper gracioso y yo salir y que la gente esté súper, súper peliculada y súper ofendida, por eso van a ver que luego me van a ver con María P en una foto y vamos a estar súper bien y vamos a hacer vídeo juntos, le voy a invitar a que haga un vídeo conmigo, imagínense, imagínense, no se metan en películas que no son. ¿Qué más les puedo contar? A ver, resulta que dentro de la casa a mí me daban siempre, digamos, pues a todos nos dan como, demuestra tu talento así, este es tu papel, yo sentía que no me estaban dando los papeles que yo quería, yo sentía que yo quería dar más. Yo constantemente, constantemente hacía papeles, cosa que no mostraron antes, por ejemplo, el segundo día me sentía llorar en mi cama, y todos fueron, Margo, ¿qué te pasa? Y yo, no, no aguanto más, no aguanto más, y después cuando me voltearon estaba cagado de la risa, me gustaba que todo el mundo me decía, siempre me montaba en papeles y en películas, quería actuar, entonces yo actuaba, todo el tiempo actuábamos, con Sebastián hacíamos bromas, nos empeliculábamos, entonces, ¿qué, entonces, qué, entonces, qué, entonces, qué, entonces, qué, nos empeliculábamos y empezábamos a pelear, entonces, ¿qué, cómo es, cómo es, pues, qué, y luego, joa, 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 nos reíamos. Todo el tiempo, desde el primer día hasta el último con Camilo, yo era, entonces, ¿qué, entonces, qué, vamos a pegarnos, pues, y cuando estábamos así, guau, 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 nos reíamos. Un día montamos una pelea, cosa que tampoco usaron, un día montamos una pelea como el cuarto día, me puse a pelear con Camilo, ¡ah, que no me gusta esto! ¡ah, que no sé qué! Y empezamos a pelear, y cuando estábamos frente a frente, nos sacamos de la risa. Todos en la casa nos asustaron, y luego nos cagaron de la risa. Obviamente porque uno allá va hasta sin celular, sin nada de distracción, entonces uno tiene que crear formas de distraerse, de hacer cosas, de actuar más, de practicar sus clases, etcétera. Luego, un día dije, un día por ahí tumbé algo, y todo el mundo estaba en el cuarto, tumbé algo y entré corriendo al salón. Chico, yo creo que me voy a acercar, no creo que me voy a acercar. Entonces, son honestos, no, no, paz. Y yo, chico, yo creo que me voy a acercar. Eso fue como la primera o la segunda semana. Y me senté por allí, cuando, Margo, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Y yo, ¡ah, me les caqué la risa! ¡Ah, Margo, como siempre, ya no me creían! Entonces resulta que un día, ah, bueno, resulta que el día de la fiesta, ah, bueno, primero, el sábado temprano, como siempre, creábamos personajes. Yo creí un, todos teníamos que crear un personaje de intenso dolor. Entonces tocaba sentir mucho dolor, estábamos en clase. Sentir mucho dolor y luego odio. Y luego nos mirábamos entre los compañeros, y que tienes que sentir odio, siéntelo, siente más. No, 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 no actúes como alguien con odio. Sé una persona de odio, siente el odio. Y estaríamos así, ¡ah, mantenga el personaje! ¿Por qué odia? O sea, cuenten la historia de este personaje, ¿qué le pasó? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lo odian? Bla, 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 cuenta las cosas. Entonces yo, todos nos metimos en un papel. Resulta que en el momento de la fiesta, con Sebastián nos pusimos a actuar, como siempre actuamos, y con Camilo. Entonces empezamos a sacar los personajes. Entonces los personajes, yo decía, en el personaje, yo decía, ¡soy un asesino! ¡Soy un criminal! ¡Ay, los voy a matar a todos! Entonces él decía, ¡te voy a matar! Y luego, ¡ah, ja, ja, ja! Nos reíamos. Bla, 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 soy un criminal. Resulta que tanto jugar y jugar, y como todos estaban borrachos, Mapo llorando, Paola borracha, vomitando, cosas que tampoco pasaron. No sé, todo el mundo estaba, Andrés borracha, todo el mundo estaba borracho. Toma, toma, no, toma. Entonces resulta que con Sebastián nos pusimos a alegar, y entonces él, yo voy a defender a mi Giselle, no sé qué, paró en la puerta, y yo, yo voy a pasar, yo voy a pasar. Entonces empezamos a alegar, alegar, pero en el papel. Pero resulta que en medio de ese alegato, como estábamos tomados, como estábamos actuando, bla, 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 nos encintamos de verdad. Y Sebastián me empujó, me aletió, me dijo cosas, yo también lo aletí, le empujé, le dije cosas, le tiré una pelota de playa, luego le tiré un zapatazo, pero nos reíamos. Yo no lo quería agredir de verdad, no le quería pegar, porque yo sabía hasta dónde iba el límite, yo sabía que si le pegaba, pues me iban a echar. Pero, si, si, si le pegaba, me iban a echar. Pero, en medio de la bule, el Raye le tiraba pelotazo y me reía, y yo no estaba, como pueden ver, yo no estaba, no, yo estaba, yo estaba tranquilo, fui en el play pelota, y se la tiraba, le tiré un zapatazo, que finalmente no me lo casqué, nunca hubo agresión como tal, yo estaba curando un sachichón, porque tenía hambre, entonces iba a comer, y con un cuchillo le dije, lo voy a matar a cada uno en la noche, y luego nos reíamos, y luego nos reíamos, y luego nos reíamos. Pero, ¿cómo será que, en serio, me metí mucho en el papel? Entonces, luego me preguntaban, Marco, Daniela, Daniela se asustó cuando me vio así, y me dijo, Marco, ¿en serio, tú eres un asesino? Y yo, sí, yo soy un criminal, juá, 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 y entonces ella como que en serio, y entonces yo, esa noche les hice creer a todos que lo era, seguí el juego, seguí en el papel, todo el mundo empezó a decir, uy, ese chico no sé qué, y empezaron los comentarios feos, pero el otro día, les expliqué a todos que era un papel, y eso está grabado, eso está grabado, que no lo, o sea, está grabado porque ya graban todo, que no lo muestren, es cosa de contenido, pero está grabado de que sí, de que al otro día nos reímos, ustedes pudieron ver el día de la eliminación, yo, mis cuatro muchachos los llevo en la buena, fui a abracar a Sebastián, es que somos amigos, estábamos súper bien, al otro día cuando, marica, estaba rayado, marica, vos también, parce, vos también, jua, 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 nos reímos, nos reímos, demostré, que soy un buen actor, que soy el mejor actor, que me creyeron algo, porque si tuvieron un problema legal, que fue por lo que me sacaron, o sea, digamos que el canal se curó en salud, porque pronto si era verdad lo que estaba diciendo, porque de verdad me creyeron, es que en serio, actué como nunca, o sea, me metí en el papel y yo, recusando a Sebastián, y el canal se lo creyó, y me desajó, me eliminó, no tengo ningún problema con ello, súper bien, agradecido por haberme tenido allá, igual, el estrés de allá, yo ya quería venir a hacer videos, ya quería venir a volver a hacer lo mismo que hacía con ustedes, pero, pues nada, pues es que yo no le cuento, pero pues como pueden ver, yo estoy en casa, en Cali, para esa mi mamá, salud de madre, estoy con mi familia, estoy en mi casa, o sea, estoy bien, si fuera lo que creen que soy, estaría en problemas, ¿no? Pero bueno, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy, sí, sí, si dicen, por payaso saliste, yo soy un payaso, yo hago videos en Instagram, yo los hago reír, yo me meto en papeles, yo actúo, si lo quieren ver así, yo cogí, ¿cómo será que pude hacer la mayor broma de la historia, de la historia, de toda la historia? ¿cómo será que a nivel nacional, se creyeron un papel, y se creyeron algo que actúe? Estoy listo con una novela, porque si me creyeron eso, me creen lo que sea, ¿cómo la ven? ¿cómo la ven que me creen lo que sea? Ahora, ahora a seguir con mis videos, ahora voy a hacer mejores videos, porque aprendí de un gran comediante como Andrés López, aprendí de un gran actor como Iván, Iván, perdóname Iván, como Valentín, el Iscano, como Dey un Garrido, aprendí muchas cosas de ellos, motivación, muchas cosas, que sí, por ponerme a actuar, y por ponerme a recochar, ok, no tengo problema, voy a seguir haciendo mis videos, gracias al canal por haberme tenido ya el tiempo que duré, gracias por todo, gracias a todos mis compañeros, luego me van a ver haciendo videos con todos mis compañeros, imagínense, yo haciendo un video con todos, y sí, me pueden decir que estoy loco, lo estoy, porque uno para hacer videos en Instagram, y hacer toda esta cantidad de cosas, tiene que tener algo de locura, la sana locura, le llamaba Valentina, yo me acuerdo que ella me lo dijo, Marco, todos debemos tener nuestra sana locura, y yo actuaba, y yo me metí en papeles, y cómo será lo buen actor que soy, que los engañé a todos, los engañé a todos, me sacaron, pero aquí estoy, mira, aquí estoy, mira, aquí estoy en mi cal, relax, y van a ver que todos los días voy a hacer historias, todos los días voy a hacer videos, y si fuera verdad, que tengo problemas legales, no estaría aquí, tendría antecedentes, estaría investigado, y no lo estoy, fue un papel que me ingenié, creo que voy a quedar en la historia, porque nadie, 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 nadie había hecho esto que hice yo, de creerse tanto un papel, que los compañeros de la Casa Estudio lo creyeron, que un canal, y un país entero, se lo creyó, y no es así, es un papel, este ha sido, mi mejor video, mi mejor video a nivel nacional, Marco Lazo, aquí estoy, gracias familia por apoyarme, gracias por querer que yo estuviera allá, por querer que yo era su protagonista, pero bueno, las cosas se dieron así, no les voy a mentir, yo no, pues no quería salir, quería ver qué pasaba con eso, al otro día, pueden preguntarle a todos mis amigos, a Andrés, a Sebastián, a Camilo, que ellos entendieron que eso era un papel, que estaba actuando, y que era una broma, y que ya, y que ya, pero sí súper bien, ya, así es mi caso, así que familia, los amo, no, no me arrepiento, mira, si ustedes pueden ver, estoy súper feliz, de todo lo que logré, estoy súper feliz de volver a tener un celular en mi mano, y poder actuar, y poder hacer mis videos en vivo, y poder hacer muchas cosas, hice mi papel allá, hice lo que tenía que hacer, no me arrepiento de absolutamente nada de mi vida, de lo que he hecho, como expliqué al principio, no tuve nada con María Pérez, ningún raye, estuvimos súper bien, los besos eran reales, las discusiones obviamente fueron reales, y con ella súper bien, ella puede dar fe, y luego le van a preguntar a ella, María Pérez, ¿qué pasó con Marco? y ella va a decir, fue que me rayé, porque estaba tomada, no, Marco no me ofendió en ningún momento, ella lo va a decir así, se los prometo, María también va a decir, no pasa nada, entonces, ¿qué? ¿cómo están todos? y ahora sí voy a guardar este en vivo, bueno, voy a contar todo desde el principio, ya hice un en vivo en Facebook, que lo pueden ver, y compartir, y ver todo lo que pasó, voy a volver a contar todo, con más detalles, aquí voy a contar más detalles, ¿listo? voy a empezar a contar más detalles, así que, conéntense, 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 voy a empezar a contar, todos los detalles, de lo que pasó realmente, en cada situación, ¿listo? así que, esperando que se conecten, ok, voy a contar más detalles, más detalles, bueno, la primera, la primera, la primera, es que, estoy súper bien, que no tengo ningún problema, que estoy tranquilo en mi casa, en Cali, con mi familia, con mi mamá, con todo el mundo, entonces, estoy súper bien, segundo, aclararles dos cosas, antes de que me empiecen a crucificar, con los comentarios, denme la oportunidad, de que yo explique, porque ustedes saben, que de 24 horas, que vivimos allá, solo pasan 40 minutos, es lógico, pues, obviamente, es un programa, ellos tienen que hacerlo, y eso no es, esquivo a nadie, entonces, déjenme hablarles, quiero decir, que, aprendí mucho, que tuve grandes profesores, como lo son Andrés López, que era de las personas, que yo siempre lo dije, wow, para mí Andrés López, me enseñó muchas cosas, tuve grandes profesores, como Iván, de actuación, había otro profesor de actuación, que no vieron, hay profesores de canto, con Edwin y Valentina, que me dieron fitness, súper bien, o sea, estoy muy agradecido, con todos ellos, por, con el canal, y con el programa, por haberme brindado, esa oportunidad de estudiar, un poco más, y ver otro mundo, y vivir otra experiencia, por vivir una experiencia, lo, cuando se comentan allá cosas, es por competencia, y porque hay que hacer comentarios, y hablar, y charlar, pero, no significa, que allá me odien, ni, yo creo que con todos mis compañeros, tengo una amistad, con todos, yo, me van a ver, van a ver, no me, no me crucifiquen todavía, déjenme explicarme, van a ver, que ahora, que salgan todos, pues, más adelante, cuando ya se acabe el programa, y estemos todos afuera, me van a ver en foto, y hablando con todos, porque quedamos súper bien, ya les explico, qué pasó con cada uno, poco a poco, listo, entonces vamos desde, desde el comienzo, desde el principio, a primero, porque les voy a decir que es una locura, estar allá, pero es una experiencia donde yo pude, haber, interactuado con personas, sin tener un celular, sin tener un libro, sin tener televisión, sin tener ningún tipo de extracción, sin ni siquiera tener un lapicero, y un cuaderno para escribir, donde lo que tenía que hacer, era hablar, interactuar, y crear cosas, como por ejemplo, crear personajes, crear bromas, crear formas de distraernos, crear nuevas cosas, porque nos aburríamos, allá, habían clases, que obviamente eran chéveres, pero, pero había momentos, donde nos tocaba hacer cosas, porque, los momentos, donde uno antes pasaba con el celular, allá tienes que, bajar, una pregunta,